La ESI fue amor a primera vista, sí, es como viste que te probás un montón de zapatos y ese calzó. Me parece una propuesta que atiende tanto a la integralidad y bueno, entonces es como que dije, sí, esto creo que es así y bueno, me acuerdo que en aquel momento el desafío era trasladar a nuestros colegas y nuestras profes, los profes y las profes de la escuela, trasladar todo lo que había aprendido, que aparte se me ha volado la cabeza y bueno, obviamente fui la que llevó ahí la batuta en la socialización y ahí tuve un par de cachetazos en esa socialización inicial, que yo dije, claro, yo me enamoré a primera vista, pero esto no es tan así. No es tan así. Hay gente que viste que por ahí el amor le pasó por enfrente, me lo dejó pasar y nadie se dio cuenta, no se dio cuenta. Me costó, me costó, o sea, yo me mostré muy apasionada y comprometida, pero sí tuve un par de cachetazos. Sabemos que las puertas de entrada, o sea, que el posicionamiento propio es algo que uno tiene que estar trabajando como todo el tiempo. Porque, ¿qué pasa? En los emergentes, siempre son grises, hay que analizarlo mucho al emergente. Yo siempre me estoy como observando en eso.